Hola que tal mi gente por aquí Xeneko y vamos a reaccionar a un chico llamado Arol Gamarra él es un imitador de Chayanne y también vamos a ver a otro concursante de Perú que también imita a Chayanne vamos a ver cuál lo hace mejor de los dos recuerden para la gente nueva que voy a tener que hacer bastante pausa por copyright y también quizás modificar el vídeo cortándolo también te pido que te suscribas y me regales un like que es muy importante así apoyas el canal así que vamos allá wow ok ok si te parece a Chayanne cantando si tiene ese timbre de voz pero su cara no se parece a Chayanne no está bien caracterizado como Chayanne pero si se parece bastante en la en el timbre de voz Chayanne Chayanne tiene un timbre de voz muy agudo pero suelta mucho susurro en la voz susurro que tú sientes que pertenece a ese timbre de Chayanne la gente que conoce a Chayanne en la forma que canta va a saber de lo que le estoy hablando ahí tienes ese ronquido que digo el brother tiene mucho parecido a Chayanne en el timbre de voz no soy fanático de Chayanne pero en mi casa se escuchaba muchísimo entonces conozco bastante cómo canta y todo eso y si siento que hay algo nada malguito que le falta pero de que se parece en la voz en el timbre muchísimo señores vamos a dejar el primer Chayanne hasta aquí mi primera impresión de él es que si canta idéntico a Chayanne tiene mucho movimiento de Chayanne en la manera en que se mueve sin embargo siento que su rostro no se parece a Chayanne ahora vamos a ver el Chayanne peruano a ver qué tal canta y a ver qué tal físicamente cómo se ve creo que está molesto con nosotros he intentado casi todo para convencerte mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies mientras aprendo de esta soledad que desconozco ok físicamente este se parece muchísimo a Chayanne más que el otro ahora la voz del otro chico en Chile si se parece bastante a Chayanne este tiene como una chispa pero pequeñita en el timbre de Chayanne creo que le falta más preparación en la voz me doy cuenta inmediatamente el de Chile ya ahí le lleva un poco la ventaja pero físicamente el outfit de este del de Perú es idéntico bro ahí se pareció mucho creo que está un poquito asustado el bro muy bien con Eduardo siento que los brothers que están presentando el programa desaprovechan lo que está haciendo el talento así que si le llega este video a esos presentadores en Perú dejen de hacer esas payasadas porque entonces le quitan la seriedad ojo le pueden meter un poco de chulería al programa pero fíjense que yo quiero ver el chico cantando pero los brothers no me dejan por todo lo que están haciendo en la cámara no sé si me entienden o sea no sé si han cambiado el formato pero cóntrale te veo todavía un poco tímido sí está tímido pero se parece bastante tú crees que podrías cantar otra canción que sea un poco más movida, más bailable provócame, ¿te parece? habla bien sí, dale ¿cómo te provocaría? ¿cómo provocarías? provócame, ¿te parece? tú ves, ahí ya cuando el chico para ahí sí me gusta la dinámica de que ellos se se vacilen un poco y todo eso título de la canción qué culta yo soy Chayanne coqueteando junto a él te encontré en aquel café me la sé de memoria tus ojos se clavaron en mí hueco, hueco te miré y te hice sonreír desde aquel día tú eres mi obsesión bueno, no sé si fue que me mandaron el video mal porque a mí me mandan los videos para que yo luego reaccione porque si no si yo lo viera antes no tuviera sentido de que reaccione porque saben definitivamente en esta vuelta se lo lleva el de Chile al peruano sin embargo él físicamente creo que el peruano se lo lleva pero por ley te parece más a Chayanne la voz está mejor trabajada en el primero en el chileno no sé si es chileno el brother porque cuando viene a ver está peruano porque van a concursar mucho peruano a Chile pero están bien los dos en lo que tiene que ver como talentos creo que se le puede sacar a los dos muchísimas cosas déjame ahí abajo en los comentarios de este chico de Perú si hay una presentación donde él cantó espectacular déjamelo ahí para yo reaccionar déjame ahí déjame ahí todos los artistas peruanos que tú quieres que ellos reaccionen y también de Chile y de otros países así que ya tú sabes regálame un like y suscríbete a los niños a los niños de supposed Netek especialmente en Chile que yo le he los tienes en el de esa forma y baile arriba los teos Gracias.